Estamos muy contentos hoy abriendo las puertas de este nuevo punto MUNI en Manuel Alberti. Esta mirada que tenemos de tratar de llegar a todos y a todas, poner un estado presente, un estado cercano, bueno, es fundamental que justamente tengamos la posibilidad de llevar nuestras oficinas a cada una de las localidades. Ayer lo hicimos en Delviso, hoy lo hacemos en Manuel Alberti, fundamentalmente porque a partir de hoy los vecinos de Manuel Alberti van a tener la posibilidad de realizar todos los trámites de gestión municipal desde este lugar, evitando así tener que ir hasta Pilar o hasta Delviso, ganando tiempo que es tan importante para nuestra familia, tan importante para nuestra gente. Manuel Alberti sigue creciendo, no solamente, como veíamos hoy, no solamente este nuevo punto MUNI, sino también la nueva comisaría, la nueva estación de bomberos, la nueva post-asame, la ampliación de la sala de atención primaria, las obras que estamos haciendo sobre la avenida de Ligoyen, las nuevas luminarias, las obras hidráulicas que estamos realizando en William Morris y en Rocío, los nuevos asfaltos sobre el centro de la localidad. Venimos trabajando para llegar a todos y a todas porque realmente tenemos un compromiso muy grande con nuestro pueblo, con nuestra gente, que sabemos que podemos salir adelante. Gracias por ver el video.